¡Cantemos a Jesucristo, al bendito Salvador, que nos da salud y vos suprimos, déjodelo! ¡Cantemos a Jesucristo, al bendito Salvador, que nos da salud y vos suprimos, déjodelo! ¡Cantemos a Jesucristo, al bendito Salvador, que nos da salud y vos suprimos, déjodelo! ¡Cantemos a Jesucristo, al bendito Salvador, que nos da salud y losporos, déjodelo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!